Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi barroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero que me acompañes a hacer esta oración para pedirle a nuestro Dios que le conceda salud a tus hijos, que les conceda su protección y también su bendición. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios, el día de hoy quiero pedirte con toda la fe que hay en mi corazón que cuides a mis hijos para que adonde quiera que vayan, ellos vayan cubiertos con tu poder y de esa manera sean protegidos de todo mal, sean protegidos de todos los accidentes, de todas las distracciones, de todas las cosas que les puedan causar dolor y sufrimiento físico y espiritual. Te pido que les muestres siempre el camino, diles hacia dónde ir, ayúdales a distinguir aquello que es bueno de aquello que no les conviene. Mi buen Jesús cuida a mis hijos. Te pido de todo corazón que los rodíes de buenos amigos y excelentes personas para que los motiven a ir siempre por los senderos de la paz, del amor y de la justicia. Y aléjalos de todas aquellas personas que quieran sumergirlos en la tristeza, en alguna adicción, en la violencia o en todas esas cosas que no son buenas. Cuídalos, mi buen Jesús, de las malas amistades. Aléjalos de ellos. Permite, Padre misericordioso, que estén rodeados solamente de personas que los ayuden a estar siempre cerca de ti. Dulce llamado Jesús, te quiero pedir también, con todas las fuerzas de mi corazón, que cuides su cuerpo para que nunca tengan ninguna enfermedad, que les atormente, que los haga sufrir, que haga que pierdan todos sus sueños y sus ilusiones. Tú bien sabes, es muy triste estar enfermo, es muy triste que padezcamos muchos dolores. Por eso te pido, con todas las fuerzas de mi alma, que ayudes a mis hijos y que les quites toda enfermedad, todo padecimiento físico, para que queden libres para amar, libres para luchar, libres para seguir adelante, libres para siempre estar contigo. Por eso, mi buen Jesús, te pido también que bendiga su camino y que les quites todo lo malo que hay delante de ellos, que los protejas de todos los peligros, de todas las cosas que puedan atentar contra ellos. Tú bien sabes, en este mundo hay muchos peligros, hay muchas situaciones difíciles, por las que ningún padre, ninguna madre quisiera que sus hijos pasaran. Por eso te pido, con todo mi corazón, que los cuides y que los protejas, y que a donde quiera que vayan, no se encuentren con personas que quieran hacerles daño, con malas influencias, con peligros, y con cosas que les vayan a lastimar. Te pido de todo corazón, que protejas mi casa, y las casas en donde ellos entren, protege estos hogares, de la tristeza, la desesperanza, la depresión, y todos aquellos sentimientos, que borran la sonrisa de nuestro rostro, que nos impiden estar alegres, que nos impiden estar cerca de ti. Con todo mi corazón te lo digo, aleja de ellos todas las preocupaciones, todas las angustias, todas las cosas, que les quiten la tranquilidad. Ayúdalos mi buen Jesús, te lo pido de todo corazón. Tú bien sabes que ellos son débiles, que ellos necesitan de ti. Por eso te suplico, con toda mi alma, que los protejas hoy y siempre, y que con tu santo manto, protejas a toda mi familia, de los chismes, de las murmuraciones, de las malas noticias, de las personas que quieran quitarnos la paz y la tranquilidad. Haz que pasemos de manera invisible, delante de aquellas personas, que solamente desean el mal para los demás. Haz que mis hijos, vayan con la protección de tu madrecita linda, y que nadie los mire con malos ojos, que nadie les tenga envidia, que nadie les desee maldad, que nadie les haga el mal. Ayúdalos, te lo pido de todo corazón, te lo pido con toda mi alma, y tú bien sabes que en el fondo te estoy pidiendo esto, porque quiero a mis hijos, quiero lo mejor para ellos. Dulce llamado Jesús, tú que estás en el cielo, te ruego que les mandes salud, que les mandes bienestar, que les mandes una lluvia de bendiciones, que de hoy en adelante gocen de tu santa presencia, gocen de tu amor, y por eso acrecienta en ellos la fe. Tú bien sabes lo difícil que ha sido para mí compartirles la alegría de tu amor. Tú bien sabes lo complicado que es acercar a los jóvenes a Dios, y lo mucho que me costó a mí ayudar a mis hijos a que vivieran cerca de ti, pero confía en ti, y confía en que tú no los soltarás. Confío en que mandarás a tu Espíritu Santo, para que deposite el don de la fe en medio de sus corazones, y ellos descubran lo maravilloso que es estar contigo, lo increíble que es tener el don de la fe. Ayúdalos mi buen Jesús, así como convertiste a Leví, de un cobrador de impuestos, de un gran pecador, en un gran santo, ayuda a mis hijos. Te lo pido de todo corazón, te lo pido con lágrimas en los ojos. Cuánto quisiera yo que ellos disfrutaran del don de la fe, que ellos te anhelaran con todo su corazón, que ellos fueran a la santa misa, rezaran el santo rosario como familia. Cuánto me gustaría que ellos escucharan tu santa palabra, y la pusieran en práctica. Por eso, mi Dios, te pido que tú los acompañes. Yo ya no puedo ir con ellos a todos lados. Ellos ya no son pequeños, pero tú sí puedes acompañarlos, tú sí puedes cuidarlos, tú sí puedes avisarles de los peligros, alertarlos de las malas personas, y con tu ayuda, todo estará bajo control. Por eso, te pido, mi buen Jesús, que los acompañes a donde quiera que ellos vayan. Te pido tu ayuda, y sé que me ayudarás, porque tú eres bueno, y siempre escuchas las oraciones de los papás y de las mamás. Yo nunca me cansaré de pedirte por mis hijos a cada día y a cada instante, y te doy las gracias aquí y ahora, porque gracias a ti tengo esta bella familia, porque gracias a ti que me has regalado el don de la paternidad, porque gracias a ti tengo un techo donde dormir, tengo alimentos sobre mi mesa, y sobre todo, tengo el don de la fe. Y te pido de manera muy especial, que a nadie en el mundo entero le falte una familia, le falte alimento, le falte un hogar, y que nunca les falte el don de la fe, y que otras personas recen por ellos. Haz, mi buen Jesús, que todos nosotros tus hijos descubramos lo maravilloso que es tu amor, lo maravilloso que es estar cerca de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Y a ti santísima madre, te pido que cuides con tu amor maternal, a mis hijos, a donde quiera que ellos vayan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por preocuparte por tus hijos. La educación de ellos no termina con la escuela, continúa toda la vida, nunca te canses de orientarlos, y sobre todo, no te canses de acercarlos a Jesús, y no te desesperes. Los caminos de Dios son fantásticos, y ellos tarde o temprano, estarán muy cerca de Jesús, con una fe muy grande, capaz de mover montañas. Ánimo, recuerda que Dios tiene la última palabra. No pierdas la esperanza. Recuerda que si tú no puedes cuidarlos, Dios nuestro Padre los va a cuidar por ti. Así es que vamos a rezarle, vamos a pedirle que proteja a nuestros hijos, y recuerda que las oraciones de una madre siempre son escuchadas por Dios nuestro Señor, al igual que las oraciones de un padre. Así es que a rezar, para que Dios cuide a tus hijos. Muchísimas gracias, y que nuestro Señor te bendiga, y nuestra Santísima Madre te acompañe, a ti y a tus hijos. Y bueno, cuando todos se van a su casa después de misa, pues queda el Padre Sergio, y nuestro Señor sacramentado, tú también te estás yendo porque acaba de terminar este vídeo, te agradezco de corazón que me hayas acompañado, y te invito para que le digamos unas palabras a Jesús sacramentado. Repite después de mí, Señor Jesús, yo te amo, te entrego mi vida, mi alma y mi corazón. Tú me lo diste todo, y a ti te lo devuelvo. Haz de lo mío lo tuyo, y por favor quédate conmigo, regálame tu amistad, y seré eternamente feliz. Amén. Soy el Padre Sergio, gracias por haberme acompañado, dale me gusta, y sobre todo, no se te olvide que la vida junto a Jesús es fantástica. Amén.